La mamá es el abecedario en inglés. ¿Lo sabes? Dímelo. A, B, T, E, F, G, H, K, L, M, O, B, Q, O, F, G, G, W, X, Y, Z. Muy bien. Muy bien. ¡Claro! Y una pregunta más. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Enfermera. ¿Enfermera? ¿Pero trabajar con adultos o con niños? Con niños. ¿Con niños? Yo trabajo en un hospital de niños. Y yo... ¿Y tú qué te gustaría hacer? Soldado. ¿Soldado? Ah, para proteger a tu México, ¿ah? Para salvar personas. Para salvar personas. Ah, entonces a ustedes dos les gusta ayudar a las personas, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué les gusta hacer a ustedes para divertirse? ¿Qué te gusta hacer? Jugar. ¿Jugar? ¿Qué te gusta jugar? A todo. ¿Todo? A mí tener que jugar. ¿Sí? ¿Y qué música les gusta a ustedes? ¿Qué música les gusta escuchar? Pues así eso. ¿Sí? ¿Sabes bailar? ¿Te gusta bailar? A mí música la es privada. ¿Qué tipo de música? Tribal. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ok, mucho gusto. Adiós.